Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en Conciencia Planetaria. Bueno, pues hoy le mandamos muchos saludos al director, a Gerardo Zahid. No nos pudo acompañar, pero te mandamos muchos besos y abrazos, Zahid. Y bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Mónica Weber. Ella está en Playa del Carmen y pues le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues les cuento, amigos. Mónica es directora de Niños de Luz. Tiene más de 20 años de experiencia de trabajar con niños. Es una maestra que trabaja con un estilo de yoga que es Kundalini. También trabaja con la meditación. Está certificada, ¿verdad, Mónica? Sí, sí, sí. Sí, en Kundalini, Hatha Yoga y en Yoga para Niños. Ok. Y también trabajas con, ¿no? Eres reikista, terapeuta floral y bueno, también con Teta Healing y Registros Akashicos. Sí. Ok. Muy bien. Y también con varias. Pues haces muchas cosas, Mónica. Sí. Sí, me gusta mucho todo lo que nos ayuda a estar más felices, más conscientes, en paz. Ok. Ahora cuéntanos de ti, Mónica, para que los que no te conocen sepan por qué iniciaste con todo esto. Claro. Bueno, yo desde chiquita siempre fui una niña muy sensible y en la búsqueda. Empecé muy joven con el yoga, como a los 16 años, y siempre el trabajo con los niños me ha llamado mucho. Entonces, soy educadora, como practicaba yoga, ya en las escuelas me pedían desde entonces, que todavía no me he especializado en niños, que empezar a trabajar con ellos. En ese entonces no era tan famoso el yoga para niños como ahora. Y bueno, pues así empecé, dando cursos de metafísica con los niños, yoga de niños. Y bueno, me fui enfocando en eso y siempre como que hay una comunicación con ellos, que es muy sencilla para mí. Yo creo que es una dinámica muy bonita de corazón, probablemente porque yo también fui muy sensible de niña y me identifico con ellos. Ok. Ok. ¿Con los chiquitos, de qué edades trabajas? ¿Qué es la edad más pequeña con los que has tenido que trabajar? Bueno, trabajo desde con bebés, hago estimulación temprana, ya les doy reiki, incluso desde mamás embarazadas ya trabajo con reiki y con las mamás. Ya en el yoga trabajo a veces con mamás con bebés, niños a partir de dos y medio en algunas escuelas, pero mi fuerte creo que es entre tres y diez años, es lo que más me gusta hacer porque ya es una edad en la que los niños ya son más independientes, trabajo a través de juegos con ellos, meditación y les ayuda muchísimo. Oye, pero además trabajar con niños es como un tema muy especial porque es literalmente entrar en su energía, que a veces es como muy rápida y sí llegarles de una manera muy precisa porque ellos se distraen fácilmente. Totalmente, sí. ¿Cómo trabajas con ellos? Ajá. ¿Cómo es que trabajas con ellos? Con los juegos, dijiste. Sí. Mira, es difícil a veces tener un plan de clases. Ajá. Tengo varias herramientas y dependiendo de la dinámica del grupo, imagínate un día pueden llegar cansados, a lo mejor un día vienen con muchísima energía o algún niño está corriendo por todos lados, entonces tengo que hacer dinámicas más fuertes, más activas para que se cansen y a través de juegos, y luego ya los puedo relajar, después de hacer muchas posturas y dinámicas ya los puedo relajar. Y si vienen cansaditos, pues hay que activar un poco la energía. Sí, depende mucho. No puedes hacer un plan, es como que en el momento. Conforme vas sintiendo la energía en el día, ¿no? Con ellos. Exacto. Sí, totalmente. Y a través del juego tienes que ser niña tú también, entenderlos desde el corazón. Claro. Cuéntanos, ¿qué dinámicas les sueles poner para que entonces entren en esto que es la meditación? Que no para muchos niños, ¿no? Para muchos niños no es tan conocido, inclusive para las familias, ¿no? Digo, aún y cuando ya hay varias personas que están trabajando en esto, el crecimiento humano, cambiar como la conciencia, cuando ellos no han tenido contacto con este tipo de técnicas, ¿cómo es que los introduces? Claro. Mira, yo pienso, al principio lo fundamental es enseñarles a respirar. Ok. Ajá, porque eso es lo que realmente te ayuda a equilibrar las emociones, ¿no? Hasta nosotros como adultos a veces estamos muy acelerados y se nos olvida respirar. Sí. Respirar profundamente, ¿no? Porque siempre estamos respirando, pero yo les enseño mucho la respiración de vientre, inflar como la pancita baja, todo el vientre bajo, como un globo y al inhalar y al instalar irlo desinflando. Y así ir controlando su respiración, eso ayuda mucho también a través de meditaciones con cantos y movimientos. Porque cuando están ellos cantando algún mantra, alguna meditación y haciendo un movimiento, están enfocando su atención, todos sus sentidos en hacer eso. Entonces no se distraen, entonces estamos a lo mejor cantando y moviendo los deditos o haciendo un movimiento y es un movimiento repetitivo. Y entran como en una dinámica, pues sí, meditativa, en la que poco a poco se van relajando. Eso ayuda mucho. Obviamente también el ambiente, ¿no? Que sea un ambiente fresco, pero no muy frío, o sea, una temperatura ambiente linda, con aromas tal vez, les pongo a veces aromaterapia. Todo eso ayuda mucho y yo creo que lo pueden hacer también en casa. Yo recomiendo mucho a las mamás siempre que antes de dormir a lo mejor les pongan aromaterapia o los bañen o les den masaje. Sobre todo a los más pequeñitos les encanta un poquito de masajito. Es muy rico. Oye, cuando les das las clases, ¿cuánto tiempo más o menos te toma dar una clase para ellos? Y la otra es, ¿los papás también llegan a entrar a las clases cuando están aprendiendo a meditar? Mira, para una clase regular de niños pequeños entre 4 y 10, más o menos es una hora, en la que consta más o menos, empezamos con calentamiento, respiraciones, hacemos después posturas, todo lo que son las hazanas de yoga, a través de diferentes dinámicas, porque si no se aburren, entonces siempre pues les pongo juegos y vamos jugando y haciendo las posturas y al final hacemos una relajación. A veces pintamos mandalas, eso es más o menos una hora, o sea, si es una clase rápida, se podría decir. Hay veces que doy talleres, los talleres de niños de luz, que ya tengo como 7 años dándolos y esos talleres sí son más intensivos, entre 4 horas, 3 horas y media y ahí sí hacemos muchas cosas, hasta actividades manuales, para que tenemos un descanso en el que compartimos también entre todos los alimentos, hacemos reiki, masaje, entre todos los niños aprenden a darse masaje, pero eso ya es más intensivo. Y hay días que sí hago algo con la familia, a veces hacemos meditación en familia o yoga en familia y es una dinámica muy bonita, porque pues es unir también, compartir con toda la dinámica familiar y es muy lindo. Sí, he notado que los niños se distraen mucho cuando están los papás, pero también es una dinámica muy bonita que los une mucho, entonces realmente lo manejo como eventos especiales, porque me gusta trabajar con ellos solitos, para que sí puedan interiorizar. Eso está magnífico, porque no siempre te enseña, ¿no? En la escuela te ves como otros tipos de temas y esto que tú trabajas con los niños, pues es trascendental para que cuando sean, o sea, primero adolescentes, ¿no? tengan una mejor calidad de vida mientras sus hormonas están cambiando, ¿no? Exacto. Oye, ¿cómo has visto el cambio de los niños cuando llegan y cuando van pasando los meses, cuando están adentrándose a todas estas técnicas? ¿Cómo cambian? ¿Qué percibes? Se les ayuda mucho, he tenido, sobre todo a los que empiezan pequeños, les ayuda mucho, se vuelve como un estilo de vida. He tenido alumnos que empiezan a los dos y medio, tres años pequeñititos y los ves porque llegan a lo mejor muy inquietos, que acaban de tener a lo mejor en la familia un hermanito y ya ves que eso a veces les causa ansiedad porque es como que no lo entienden, ¿no? Que ya hay otro bebé a la familia y les ayuda mucho a acalmarse, a relajarse. Incluso en sus familias ellos empiezan a transmitírselo a los papás. He tenido algunos niños que de repente ellos les dicen a sus papás, papá respira o les ponen algún cuarcito en su tercer ojo o en el corazón o les dan Reiki para calmarlos. Es muy bonito. Oye, es que está vaciadísimo, ¿no? Porque los papás queremos luego ayudar a los hijos y resulta que la tarea luego es al revés, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo sí recomiendo que empiecen pequeños porque sí noto la diferencia cuando ya llegan, haz de cuenta, de 10 a 11 años. Es una edad un poquito más difícil porque ya están, se podría decir que preadolescente y ya están a veces pues como un poco más desconectados de su ser. Ya están más en el iPad, en todas esas cosas, ¿no? Entonces sí es bien importante pues fomentar desde la casa y empezar a respirar, estar consciente de ellos mismos. Claro, porque además va siendo parte de su forma de vida, ¿no? O sea, ya no lo ven tan tan extraño, sino que ya es como habitual hacer este tipo de actividades. Exacto. Oye, también les das mudras, ¿verdad? Sí, 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 utilizamos varios mudras y te digo, hay veces, la mayoría son en movimiento. Ajá. Porque los niños es difícil que se estén totalmente quietos, por lo menos al principio si vamos moviendo. Se les hizo mucho el hacer este tipo de mudras o a lo mejor ir subiendo o hacemos el ángel y mudras también. Ajá. Ese sí lo hacemos, pero con algún mantra. Ok, ok. Oye, y también manejas PNL, ¿verdad? También trabajo PNL y gimnasia cerebral. Ajá. Me gusta mucho porque trabajamos los hemisferios cerebrales y que empiezan desde ahí a ser más coordinados y obviamente esa coordinación y ese equilibrio también les ayuda en todo, en todo el equilibrio emocional en su vida diaria. Oye, a ver, espérame, Mónica, estamos viendo unas imágenes en donde están aquí los pequeños acostados, ¿no? Ah, sí. Y también trabajas con bows de cuarzo y esto. Ah, sí, 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 también trabajo con vibraciones sonoras, les encanta, se pueden quedar, lo que más les gusta a los niños es la relajación. Ah, sí. Es curioso, sí, les encanta que les dé relajación con los cuencos, con los bows de cuarzo o los tibetanos. Ajá. Y este, y les gusta que les dé rey, que un masaje. Ok. Es lo que más les gusta. Te quedan muy relajados, a veces hasta dormidos. Qué divinos. Oye, y cuando escuchan los cuarzos, ¿te comentan algo de alguna sensación, alguna percepción? Sí, 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 sienten las vibraciones. La mayoría, este, pues son niños muy sensibles, te cuentan que ven colores cuando están con los ojos cerrados, sienten cómo vibra su cuerpo, a veces, pues sí, se despierta alguna emoción y hay veces que sí, hay niños que de repente lloran o algo así porque están soltando algo que les hizo sentir mal, a veces a lo mejor que algún compañerito lo molesta en la escuela y se vuelve una sesión como muy terapéutica. Qué maravilla, porque además aprenden a tener contacto con sus emociones, ¿no? Exactamente, sí, y las expresan, entonces es bonito. Obviamente hay niños que tienen más facilidad y otros les cuesta, pero al final sí van entrando en la dinámica, sobre todo cuando ya estamos todos como sintonizados, a través de, por eso es importante hacer todo el proceso de las posturas, el cantando, los mudra, para poder realmente llegar a este punto en el que estamos todos como en la misma sintonía. Qué maravilla, Mónica. Oye, Mónica, pues vamos a ir a un corte, vamos a regresar unos minutitos y continuamos con la charla. Gracias.